Con chocolates y risas hoy prepararemos la fórmula perfecta para enseñar Las niñas se peinan y los niños se alistan para este ciclo que está a punto de empezar El corazón late, los nervios me están matando, es imposible poder dejarte de mirar El director por su bocina ya nos está hablando Entremos a clases, esto va a comenzar Todos somos distintos, pero nadie nos podrá separar Nuevas travesuras, nuevas emociones llegarán Aquí en la CQ Cada día lo vamos a disfrutar Entre clases y tareas, juntos estaremos siempre hasta el final Aquí en la CQ